¿Cómo están, Natacha? Buenas tardes. Sí, ya por sexto día consecutivo, mañana se cumple una semana que están bloqueados los cinco accesos a la refinería Bio Bio, que está acá a mi espalda en la planta de Hualpén, por parte de los contratistas y subcontratistas de esta refinería. Yo les decía que llevan ya seis días de negociaciones. Ellos han intentado acercarse al directorio de NAP. También en estas tratativas están algunas autoridades, como por ejemplo la Ceremi del Trabajo y también la Ceremi de Energía, quienes serían garantes de estas negociaciones que ellos están llevando a cabo durante toda esta semana. Ayer por la tarde se entregó una propuesta por parte de los trabajadores y no han tenido respuesta durante esta jornada tampoco. Hace pocos minutos atrás se dio una vocería y ellos van a esperar durante todo este día. Ellos señalan ya que van a estar 24-7 esperando alguna respuesta por parte del directorio de NAP, que en estos momentos debería estar entonces analizando esta propuesta, que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata, pero básicamente tiene que ver con lo que ellos están exigiendo, que son los aumentos salariales o mejoras salariales para equiparar, por ejemplo, los sueldos con el personal de planta y también mejoras en cuanto a los beneficios de los mismos trabajadores que ya llevan trabajando hace bastantes años acá en esta refinería y que son contratados o subcontratados por parte de otras empresas. Durante la tarde de ayer también estuvo hablando Monsalve respecto a esta situación, a esta paralización por parte de los contratistas. Él señaló que también el gobierno tiene que ver en esto y que esta, por ejemplo, esta planta que es estratégica no debería paralizarse ni menos llevar el abastecimiento para otras regiones del país. Pasemos a revisar lo que señalaba Manuel Monsalve. Y que por tanto no es posible considerar como medida de presión, por muy legítima que sean las demandas de los trabajadores, por muy legítima, incluso aunque compartamos las demandas de los trabajadores, nosotros no podemos conceder con ellos en que sea una herramienta legítima bloquear el ingreso a una empresa estratégica que coloca en riesgo la estabilidad de muchas regiones. Claro, ayer se dio a conocer un comunicado, ¿cierto?, donde se buscaba abrir mesas de diálogo, pero también un punto importante, el tercer punto dice, para tranquilidad de la comunidad del país sin perjuicio de la continuidad de nuestra huelga, acordando los puntos anteriores, se mantendrá preventivamente los servicios de abastecimiento sugeridos por ENAP en sus instalaciones de la refinería y el terminal marítimo San Vicente. Estoy leyendo el comunicado que he publicado en las redes sociales, FENATRASUB Chile. Ahora, ¿cuál ha sido la situación en relación a esto? Porque durante los últimos días vimos largas filas en las bencineras. ¿Eso ha continuado durante esta jornada o eso ya se ha calmado a raíz de este comunicado? ¿Cómo ha sido la situación? Claro, eso la verdad es que se ha calmado ya, no hay tanto colapso, o más bien no hay colapso. No se han visto durante esta jornada grandes filas, como se vio el viernes también, como se vio el sábado, y no solamente durante el día, también durante la noche. Dimos un recorrido por las principales bencineras ahí de algunas avenidas estratégicas acá en el Gran Concepción, y la verdad es que estaban bastante vacías, no habían filas, y también pudimos conversar con algunos de los automovilistas. Y claro, ellos señalaban que fueron hoy día a cargar combustible, pero no porque se estaba generando ya esta locura, esta histeria colectiva, sino más bien porque estaban principalmente abasteciéndose de combustible y vieron obviamente que estaba todo más tranquilo. Pasemos a revisar lo que comentaban estos automovilistas. Yo tengo confianza en que las cosas van a funcionar bien ya, así que espero que no se genere. Yo no he tenido que correr porque actúo preventivamente. Claro, me imagino que lo mismo que decías tú, la historia de que en un principio la locura de pensando que va a haber desabastecimiento. Pero ya te va a estar normal. Igual, digamos, se asustó, se sugestionó un poco, pero está bien, si igual lo están declarando, digamos, en medio formal, entonces creo que es un poco lo que más afecta. Claro, ahí escuchamos entonces lo que hablaban los automovilistas respecto a esta situación, está todo más tranquilo. Yo les comentaba, Natacha, respecto entonces a la respuesta que los manifestantes acá, los movilizados, los subcontratistas y también contratistas que están esperando ya esta respuesta, son cinco puntos. Ellos entregaron ayer esta propuesta a los directivos de ENAP, se supone que durante esta jornada. Y lo más importante que ellos señalan es que se pueda entablar o que se pueda comenzar una mesa de diálogo y una mesa de trabajo a partir ya de las próximas horas. Cuando se firme eso, esta propuesta, ellos dicen que definitivamente entonces bajarán esta movilización, pero están esperando entonces una respuesta de ENAP. Pasemos a revisar lo que comentaban entonces los voceros y dirigentes también de los contratados y subcontratados de esta refinería. Hace aproximadamente media hora me llamó Pamela Sangüesa, gerente de personas de ENAP, quien estuvo anteriormente en la reunión que es donde se le entregó un resumen del petitorio y me llama para decirme que fue enviado al petitorio ayer al directorio y que aún a esta hora no hay ninguna respuesta. Lo principal para nosotros y lo urgente, yo creo que para ambas partes, es oficializar la mesa de negociación. O sea, ese es el punto de partida para todos, trabajadores y empresas. ¿Y ese punto no es cedible? Hasta el momento no. Como les digo, Pamela Sangüesa, gerente de personas de ENAP, me ha llamado para comunicarme que aún el directorio no ha hecho ninguna bajada de información. Claro, ya, de momento entonces esta movilización, este bloqueo continúa, pero lo importante, y también lo han recalcado los mismos dirigentes, ellos son responsables en sus palabras, aquí hay abastecimiento, de momento nosotros también hemos dado una vuelta, ya conversamos ahí con automovilistas, también vimos, insito, no hay largas filas, hay abastecimiento y también ellos se culpan a ENAP por este comunicado que emitieron, recordemos, el viernes en la mañana en donde decía que habían cinco días de abastecimiento y que después podían haber problemas desde el Bíoío al Sur. Ellos lo desmienten categóricamente y eso también tiene que ver porque hay stock suficiente, dicen acá en la planta, además porque hay una mantención, una paralización de planta durante unos 40 a 60 días y por lo mismo hay stock suficiente y ellos se desmienten entonces este comunicado que emitió ENAP y también son categóricos en decir que no va a haber desabastecimiento acá en el Bíoío y hacia el sur del país Natacha. Perfecto, muchas gracias por la información y obviamente vamos a quedar muy pendientes. Buenas tardes. Gracias.